Estamos directo y en vivo desde el Estadio Quiqueya, DJ Palanda produciendo para toda mi gente de Miche. Estamos en vivo, casi ya comienza el juego de Escogidos Ilysee. Hoy comienza la temporada de Pelota Dominicana. Los Tigres Ilysee vs. Los Leones del Escogido, los Campeones de Atuaña. Bienvenido, grandesrichtas e semigrones mundiales para lo que pud parked. Vamos a ponerlos igual a la sobretec raped. Hoy vamos a ponerlos igual a la sobretec